Y si, arrancamos así y estamos conectadas ya con Brenda Martín, Brenda Fede, te habla de Agente Sin Swing Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí Me alegro Che, Brenda, bueno, te cambiamos el Instagram ya, no es más Brenda Martín en bajo, antes te presentaba así Sigo siendo Brenda Martín en bajo, pero no me puedo sacar el estigma, pero bueno, era muy difícil para compartirlo ese Instagram Sí, me acuerdo, me acuerdo, era muy largo Che, Brenda, se vienen para Rosario, 15 años, en primer lugar es el momento en que pienso en las personas, 15 años, en el medio de la adolescencia, cuando empiezan a haber cambios ¿Ustedes lo sienten así? Eso de, ¿llegamos a la adolescencia como banda? Sí, totalmente, sí, sí, sí Está bueno porque nos renovó la energía, porque nosotros no estamos en la adolescencia Claro Como humanos, así que está buenísimo porque veníamos un poco como en conflicto, viste, que salimos de la pandemia así como un poco golpeados Y tomar conciencia que estamos ya en el año número 15 de la banda fue algo como muy fuerte, es como que lo valoramos mucho Dijimos, qué loco, podría ser que la banda hubiera durado 3 años, 4 años, 5 años, 15 años es un montón Sí Como para seguir eligiendo, ¿no? Seguir compartiendo la vida, la música Y lo más importante de todo es que sentimos que tenemos ganas de tocar juntos, que nos metemos en una sala y que sigue pasando algo Que seguimos, viste, disfrutando de una zapada, disfrutando de juntarnos a componer una canción O a versionar un tema como hicimos con Doppelgang el año pasado, entonces está buenísimo y es por eso que decidimos como salir a festejar Lo dijimos festejemos, salgamos de gira, hagamos shows, es una buena excusa para seguir tocando, viste Seguro Lo arrancaron en diciembre, a mí ya lo digo y se me fruncen un poco las piernas Porque arrancaron festejando en diciembre en Obras, mítico, ya habían tocado, pero mítico Y lo terminó festejando en el Movitar Arena, donde empezó a ser mítico, obviamente por lo que es el estadio Pasando por Argentina y digo, ¿cuáles son las sensaciones de todo este año? Bueno, la sensación es de crecimiento realmente, hemos hecho muchas cosas Estamos trabajando con un equipo muy lindo de laburo, hemos viajado mucho y todavía tenemos mucho viaje por delante hasta llegar a ese Movistar que vos decís Sí Que es un paso que vamos a dar, que es importante y que decidimos hacerlo porque lo sentimos, viste Y decimos, che, tenemos ganas de hacer Movistar, vamos para adelante, vamos a hacerlo Y fuimos a ver shows ahí, tuvimos la suerte también de estar ahí en el escenario haciendo un par de canciones con Carlos Villos, que nos invitó en su show Sí Y nos dieron ganas, viste, de ir ahí, así que nos gusta también de vez en cuando ponernos como desafíos ir a tocar a salas nuevas Y bueno, obviamente Movistar es una sala más grande que el Luna Park, que es lo más grande que habíamos hecho Pero bueno, el Luna Park también fue hace varios años y dijimos, ¿estamos para ir a Movistar? Sí, vamos para adelante Y nos encanta, porque es un lugar que está hecho, pensado, diseñado para ir a ver shows Entonces está bueno que para el público, tiene una ubicación re linda para ir Pueden disfrutar de la estructura del lugar, ¿no? De que de todos lados se escucha bien Está todo nuevo y está impecable Y para nosotros también, del otro lado, viste, a nivel técnico, el escenario y todo Entonces nos queremos dar el gusto, digamos, viste, vamos a Movistar, sí, vamos y nos mandamos Seguro Eh, Bren, dijiste recién que estos 15 años, esta adolescencia como banda, digo, lo llevó a hacer cosas nuevas O a empezar a revivir cosas de la zapada, de hacer reversiones ¿Cómo fue la elección de los temas del disco? Porque hoy lo escuchaba completo, ya lo había escuchado, pero escucharlo completo Y digo, que es zarpado ir por diferentes variantes Está Silvio Rodríguez, pero también está Tango Feroz, pero también está Man Ray Es muy variable todo ¿Qué sensación te dio? Eh... ¿Qué horrible combinación de temas o te parece...? No, qué lindo orden, dije, qué lindo orden que le fueron dando Los temas me gustaron todos Por ahí, uno, no soy tan fanático, por ejemplo, de Silvio Rodríguez Soy más rockero, pero se respeta, obviamente, la música de Silvio Rodríguez Pero me gustó mucho el orden del disco Bueno, buenísimo Eh, mira, para armar ese disco, lo primero que pensamos fue, obviamente, tratar de englobarlo bajo un concepto Dijimos, si vamos a hacer versiones de temas, en realidad decimos hacer versiones porque teníamos ganas de meternos a hacer música, pero no nos sentíamos inspirados como para hacer un disco El último disco que hicimos fue en el 2019 Y estábamos medio desalineados, habían algunas cosas dando vueltas, pero no sentíamos que ya el disco estuviera ahí como flotando, digamos, como para bajarlo Sí Eso fue lo primero, dijimos, bueno, vamos a hacer versiones de temas Lo segundo fue que dijimos, bueno, busquemos que sean canciones Una canción por cada país a los que visitamos Claro Una canción de cada uno de esos países Y así surgieron estas primeras cuatro canciones que son, ojalá, de Silvio Rodríguez Pensando en algún autor de Cuba que nos gustara porque en algún de nuestros viajes fuimos a Cuba Alguna canción de México y elegimos afuera de Caifanes Las canciones también las elegimos pensando en que tengan que ver con nuestras adolescencias Claro O con temas que tengan que ver con nuestra formación, ya sea como, no sé, ideológica o de gusto musical o lo que sea Sí Y que estén como en nuestro ADN, ¿no? Tenía que también tener como esa importancia, digamos, el repertorio Me elegimos afuera que tiene que ver también con nuestra juventud Después la otra es Mandolín de Gustavo Pena Que también nada que ver, es un tema que no vas a esperar nunca Ni nosotros hubiéramos esperado hacerlo Sí, pero me re gustó la versión, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno Pero fue un tema que lo elegimos porque es un tema que nos gusta Que por ahí nos juntamos, no sé, en la casa de la Lula y guitarreamos Y sale y cantamos ese tema Tiene que ver con nuestra, no sé, con nuestras vidas, digamos, personales Yo qué sé, yo lo sé Casi siempre a mí también es una canción que me gusta mucho La canto con mis hermanas, entonces siempre que nos juntamos Está como presente la música de Gustavo Pena Sí Y después de, que es de Uruguay Después de Colombia, de Aterciopelados, Bolero Falaz Que también nunca me hubiera imaginado estar tocando ese tema Pero Gaby dice, che, ¿y ese tema se acuerdan? Y digo, sí, temazo, ¿viste? Sonaba todo el día en la radio, lo escuchamos Tiene que ver con la música que sonaba, digamos, cuando No sé, hace varios años atrás Entonces esos cuatro fueron como muy naturales Y después nos pasó que de otros países A los que hemos ido no encontramos como autores que sean referentes O que sean música que realmente conocíamos, escuchamos Tenemos que empezar a investigar y a elegir Y eso nos pareció medio forzado Dijimos, esto va a quedar muy forzado Entonces ahí paramos con el tema de los países Y empezamos a decir, che, temas que nos gusten Referentes, mujeres Dijimos como, bien, Hilda, Fabi Elegimos este tema de Man Ray Que es un clásico Y sin muchas vueltas, ¿no? Che que este tema, temazo solo en los bares Lo empezamos a tocar, nos quedaba bien Y listo, lo grabamos Nos metimos al estudio cinco días Y algunos los fuimos versionando ahí Y otros los versionamos un poco en salas de ensalzos Previamente a entrar a grabar Pero fue como muy natural así la elección No la pensamos mucho El de Tango Feroz también La hago muy larga si te cuento No, no, está perfecto Como que cada uno tiene su mística Viste esa canción Venía dando vueltas Nos juntamos un día acá con Lula Y estábamos así, tarreando en el living Y la tocamos Y dijimos, qué lindo tema Che, lo metamos al disco Yo justo había tenido presente Al autor por otros motivos Un día caminando por la calle Y Lula justo había grabado una versión En un tema con él Y nosotras no sabíamos Que era de él el tema Después cuando lo elegimos para el disco Vimos que es de Fernando Barrientos Claro Y bueno, nada Es una persona también Que la teníamos presente justo en esos días Por distintos motivos Y bueno, a nosotros nos reservaba Que el tema esté, viste Seguro Y después están las habladurías del mundo Que lo habíamos versionado Hacía varios años Pero no lo teníamos bien grabado Y dijimos, bueno Aprovechemos, lo grabamos Porque está bueno Sí Y lo mismo con Corazón de la Torre Es un tema que lo habíamos versionado Unos años antes Para un homenaje a Gustavo Cerati Que hizo la televisión pública Sí Y tampoco lo teníamos bien grabado Así que bueno Nos terminó de cerrar Y ahí dijimos Vamos para adelante con esto El orden A nosotros nos encantó Sí Y el orden Es el orden que se fue armando En la carpeta donde lo estuvimos guardando Porque está en orden alfabético Claro Ah, está bien Sí Y cuando lo escuchamos dijimos Está buenísimo Porque es nuestro primer disco En orden alfabético Y el orden quedó buenísimo Pero quedó perfecto Porque uno cuando lo escucha No se da cuenta Que está en orden alfabético Está en orden De la mente está Digo Sí A nosotros nos pasó lo mismo Dijimos, che, qué natural este orden Y era el orden alfabético Que armó la carpeta Cuando lo Seguro Corazón de la Torre Te digo que Se te frunce Y piel de gallina Cuando la escuchamos a ustedes Bueno, porque es un temazo Sí Nosotros no hacemos nada Más que tocarlo No, no, no Las canciones tienen algo especial Es cuestión de como De tratar de no arruinarlas Viste, lo mínimo Pero le dan su tinte también Tiene O sea, se nota que es Eru Casativa No es una No es un cover Sino que es una reversión Eso es lo que está copado del disco Sí La idea fue hacer versiones De los temas Por supuesto Como traerlos al sonido De la banda Sí Y por eso se llama Doppelganga También el disco Que tiene que ver Es como una castellanización Digamos de la palabra Doppelganger Sí Que es alemana Que hace referencia Como al doble Maldito O al gemelo Digamos Como que todos tenemos Una persona exactamente igual Digamos físicamente En algún lugar Del mundo O del tiempo Y bueno Que dice La leyenda Que si te encontrás Con ese doble Como que pasan cosas malas Está todo mal Viste No te tenés que encontrar Bueno Entonces por eso Nos gustó eso Como diciendo Mejor que Que no se crucen Con las canciones originales Por si está todo mal Pero bueno Estas son nuestras versiones Son bien distintas Y tiene que ver con una Perdón Voy a silenciar esto No Tiene que ver con una Con eso Como una adaptación De los temas Es como el Hugo de Bart Digamos Acá somos muy nerd Exactamente Claro Para relacionar Los que somos nerd En lo entendemos Por ese lado Beren Te voy a hacer una pregunta Que siempre quise hacerte Y te saco del disco Y te saco de Ruka En realidad No te saco de Ruka Sino que tiene que ver con vos Tiene que ver con Ruka Pero es más personal Bajo de Te vi mucho tomando Con bajo de 4 Y actualmente Te veo con bajo de 5 Con que te sentís más cómoda Que te da Un bajo de 5 Que el 4 no te da Mirá Yo empecé a tocar el bajo A los 21 años Empecé a tocar Con bajo de 4 Y estuve tocando Bajo de 4 cuerdas Solamente 2 años Y empecé con el de 5 O sea En el 2001 Empecé a tocar bajo de 5 Y siempre estuve con bajo de 5 Si me viste con algún bajo de 4 Puede haber sido Alguna grabación en estudio Eran grabaciones en estudio Sí Claro Por algún motivo sonoro Por ahí he grabado Con bajos de 4 Pero me gusta mucho el de 5 Porque Primero porque es el que Más estudié Digamos cuando yo Te digo que hace más de 20 años Que toco el bajo de 5 Me gustó Yo elegí tocar el de 5 Porque Yo era muy fan De un bajista de Córdoba Que es Sebastián Tevez Sí Y él tocaba bajo de 5 Y yo quería Tocar así Entonces me compré el de 5 Por eso cuando me compré Porque no tenía idea Y en realidad Lo que me gusta el de 5 Es que podés tocar acordes Sí En el de 4 Por ahí no tenés la posibilidad ¿No? Y bueno Y tenés un par de notas más graves Que para el estilo también Que hacemos con Con Eruka Está bueno ¿Viste? Sí, totalmente Con el tiempo he ido probando Diferentes bajos también Porque para poder aprovecharlo Al máximo En esa parte Cuestión armónica que tiene Por ahí no es algo que Lo explote al máximo En Eruka Pero sí cuando me siento Tocar sola O en otros momentos de mi vida Donde tocaba a dúo O ponerle con una saxofonista Y yo con el bajo de 5 Tenía muchas más posibilidades Armónicas ¿Viste? Para Por lo menos dentro De los recursos que yo manejo Seguro Por eso me gusta Excelente Se vienen para Rosario Lo he visto A ver Me voy a decir Lo he visto Muchísimas veces Eruka Lo he visto en lugares gigantes Lo he visto en lugares chiquitos Lo he visto en muchísimos lugares Se vienen para Rosario En la Sala de las Artes Los que somos de Rosario Es nuestro Dixon Y los que son de Buenos Aires Es como el group de Palermo Es muy parecido En cuanto a formato ¿Con qué se va a encontrar el público? Bueno Se va a encontrar con un show De una banda súper renovada Porque estamos en un momento Muy lindo Creo que No sé hace cuánto Que no vamos a Rosario Me parece que fuimos el año pasado El año pasado Sí Pero entre el año pasado Y este Renovamos mucho la energía Creo que estamos En un momento Súper lindo Y siempre Entonces Creo que eso es importante Porque en los shows Hay como un ida de vuelta Energético Con la gente Que es real Que está vivo O no Y tiene mucho que ver Con lo que pasa De los dos lados Pero principalmente Con lo que sale Del escenario Hacia afuera Tenemos que estar Como bien conectados Nosotros Para que el show Este bueno En ese sentido Creo que Estamos en un momento Súper lindo Y el show Que van a ver Es como una adaptación De lo que hicimos En obras Por supuesto Para cada lugar Siempre Hacemos En cada lugar Siempre hacemos Cosas diferentes Y algunos temas Los adaptamos De acuerdo a A los shows Que hicimos anteriormente Así que vamos a estar Pasando temas De todos nuestros discos De Dope y Ganga No es una presentación De Dope y Ganga Van a ver algunos temas Nada más De ese disco Que vamos a estar tocando Y bueno eso Y mucha música Y a disfrutarla A disfrutarla Y después Digo Hasta el Movistar ¿Fechas? ¿Tiene muchas fechas? Hasta el Movistar Este fin de semana Es la última gira Que tenemos acá Por Argentina Y nos vamos después A Chile de México A España Donde vamos a hacer O sea En Chile y México Tenemos varias localidades Entre los dos Son giras por suerte Y después en España Vamos a estar también En varias localidades Y esa gira Cierra con Con que vamos a ir Al evento de los Grammy Porque felizmente Dope y Ganga Está nominada ahora Para los Grammy Totalmente Que se hacen en Sevilla Este año Así que termina la gira Ahí en Sevilla Y nos volvemos Estamos unos días acá Compartiendo el escenario Con una artista Que nos invitó Que todavía no puedo develar Más a ese fin de noviembre En un estadio Y después vamos a A Ir a Colombia Eso es lo último Que tenemos antes El Movistar Un viaje a Bogotá A tocar en un festival Y después ya volvemos Para el Movistar Dijiste Mencionaste México Dijiste de compartir Un escenario con alguien Que no podemos decir Pero mañana tocan Las Warning en Buenos Aires Me imagino que van a ir No, hoy están tocando Ah, hoy, hoy Hoy Pasa que nosotros Viajamos temprano Yo estaba pensando Si me hacía tiempo De ir a darles un abrazo Sí Porque están en el Vórter y soy ellas Así que Pero no nos llegamos a cruzar Porque nosotros Esas tocan hoy Nosotros estamos pulpo Que mañana nos vamos Además que estamos Cocinando cosas Entonces también Con laburo puertas adentro Y después Bueno, nada Así que nos vamos a encontrar En México directamente Porque Ahora fin de octubre En los primeros días de noviembre Vamos a Monterrey Así que ahí nos vamos a ver Excelente Bueno, las vi Me acuerdo de haberlas visto Con ustedes Es más, le hice nota En el backstage De la sala de las artes Digo, me imagino Que como música Y como ya amiga de ellas El crecimiento de la banda Fue zarpado Desde afuera Fue zarpado, sí Sí, están súper bien Esas giran por todos lados Las rompen Aparte de lo que son Y eso en vivo Sí, sí, sí De la gente Por favor que la pudiera ver Porque es como Es muy impactante Verlas en vivo Sí Está buenísimo Un parche nuevo para Pau Porque siempre pienso Que va a romper el parche Del radioblante En algún momento Eh, Bren Agradecerte el tiempo Felicitarlos siempre Por la banda Por los 15 años Feliz cumpleaños Y seguramente el viernes Vamos a estar cruzándonos por allá Bueno, buenísimo Entonces nos vemos el viernes Sí, sí, sí Nos vemos el viernes Porque nuestra productora Quiere saludarlo Porque es gran admiradora De Brenda Martín Bueno, no Que venga entonces Que venga Que venga para el camarín Gran admiradora De Brenda Martín Ella Así que Ah, mira que buena onda Bueno, muchas gracias Así que bueno Nos vamos a estar visitando Dale, buenísimo Me encanta Gracias, Bren Te mando un beso Cuídate Los esperamos Pasá Brenda Martín De Rucasativa 15 años de carrera 15 años en la ruta Viernes 13 En la sala de las artes